Vamos a bailar, pasito, pasito. ¡Ay, ay! ¡Qué homole! Ya vamos a los tamales. Y a comer. Sí, ya verdad. Vámonos pues. Con permiso, con permiso. Con permiso. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, visitó este sábado la casa de Elías Sánchez Ortega, un pequeño de siete años de edad que padece progeria. El ejecutivo estatal llevó tanto a Elías como a su familia, regalos y tamales, y convivió un rato con ellos. Tiempo en el que charló con los padres del menor y les habló de la ayuda que recibirían para condicionar la recámara de Elías con una tina de hidromasaje para sus terapias. Al terminar de degustar el champurrado y los tamales, el gobernador entregó sus regalos y el primero en abrirlas fue Elías, a quien le obsequiaron una cámara digital. Inmediatamente pidió a Osuna Millán que le ayudara a quitar el plástico. Aplausos 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 Elías, al ver la cámara, llenó su rostro de alegría y rápidamente empezó a usarla, siendo sus primeras imágenes las de su mamá y las del gobernador del estado. Mientras tanto, el Ejecutivo Estatal mencionó que el día de Navidad les llevaría comida. No, pues una gran lección de vida, verdaderamente es un niño ejemplar, alegre, inteligente, muy inteligente, y inmediatamente supo manejar esa cámara de touchscreen con video y todo. Y bueno, esta sonrisa de él, pues nunca la voy a olvidar. Y en esta ocasión aquí a la familia Sánchez, pues hemos verificado junto con ellos sus necesidades, y como lo ha pedido el señor gobernador, se les ha dejado el compromiso de construir una habitación específica que sea adecuada con un baño especial, en donde se adapte una tina de hidromasaje para el niño Elías, que como ustedes saben, bueno, pues tiene un padecimiento especial, sui generis, ¿verdad? Y que, bueno, hace que la familia necesite apoyos especiales. También uno de los hijos, pues hemos platicado con él, dejó de estudiar la preparatoria, le hemos ofrecido, pues una beca dentro del sistema educativo escolar, y verificamos que esta familia también el próximo año forme parte de las familias Vida Digna. El próximo año nuestra meta es tener acerca de 8 mil familias dentro del programa, son las familias más vulnerables que no están en ningún otro programa, que por alguna circunstancia no calificaron en programas como oportunidades, como adultos mayores, y bueno, pues que requieren un apoyo subsidiario por parte del gobierno, y bueno, vamos a incluir a esta familia, a la familia Sánchez, dentro de ese programa, y ayudarlos pues para que tengan una mejor calidad de vida. Para frontera.info, con información de Celia García e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias!